Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Gracias Señor Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encantan Me encanta mirar Me encanta mirar Pero es mejor sin ventas Yo no soy El hombre que tú quieres No es por exagerar Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar Lo tiene el hombre bueno No es por exagerar El sábado pasado estuve en la capital, mejor dicho, estuvimos porque somos un equipo de gente que elaboramos en esto. Estuvimos pues en la capital, en el Palacio de los Deportes, y cometí un pecado que después fue informado que no fue un pecado, sino un lapsus brutus. Entonces, no quiero que me vuelva a suceder, por eso me anticipo, y quiero que me ayuden a darles esta noche un pago doble a mis compañeros en el escenario, mis amigos músicos. Eso. Maestro Enrique Martínez y toda la gente que comanda. Gracias. Infinitamente. Maestro Alejandro Blanco. Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria El secreto El secreto El secreto A ver, Acapulquito El secreto El secreto El secreto Palma Delante Delante No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres el secreto El secreto Eres el secreto Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Ándale Ándale Báilale Báilale Adiós Ándale A ver cómo cantan los turistas ¡Sincríbete! ¡Eres secreto de amor! ¡Más arriba! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Otra vez! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Ya cantaron los turistas! ¡Eh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No me llores! ¡Aunque me ames! ¡De la temerá! ¡Soy tu amigo! ¡Hoy te digo! ¡Qué castigo! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Como que no andan en el rollo de los amasiatos, ¿verdad? ¡Hola! ¡Como que no les mueve mucho eso de los amores en secreto! ¡Esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Por si acaso alguna! ¡Ay, perdón! ¡Solo por si acaso! ¡Hola, guapa! ¡Señor Joan Sebastián, con todo el respeto que se merece, jamás aprenderemos a vivir sin usted! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, gracias, amor! ¡Chicas, o a poco no los celos las enloquecen! ¡Eso! 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 Bueno, pues yo soy Vanessa Restrepo, y vengo a hacer la entrega de este reconocimiento por su presencia en el Festival Acapulco 2002. ¡Muchísimas gracias por ser el poeta del pueblo! ¡Vámonos, gracias, Vanessa! ¡Gracias! ¡Gracias a Acapulco! ¡Gracias al Festival! ¡Gracias a... ¡Eiza! ¡Gracias al pueblo de México! ¡Gracias a que de alguna forma nos hace saber a través de esta invitación, de nuestra vigencia, y de nuestro empate con ustedes en la forma de sentir y vivir el amor! ¡Gracias! ¡Pues que siga la fiesta, ¿no? Gracias, Vanessa, claro que sí, va a seguir, con muchísimo gusto. Váyanse con muchísimo cuidado, porque aquí en Acapulco, Ave María, chanjitas, tranquilos, tranquilos, brodis. Mi cómplice maestro, dice... ¡Gracias! 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 Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más Que no debe tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar ¡Vívanse! Sean fieles a su corazón primero que a nadie Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Gracias por ver el video.